Bueno, hoy es martes 3 de octubre de 23, con un día tranquilo, hasta las horas de la mañana, llegando al mediodía, día fresco, desde el Parque Venezuela, y motivando a todos, todas y todas para que hagamos ejercicio. En cualquier parque, en cualquier parte del mundo, existen estas máquinas saludables, solamente es tomar la decisión de hacer los ejercicios para mantener nuestro cuerpo justamente saludable. Hoy es martes 3 de octubre, en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos los ejercicios. Hoy es martes 3 de octubre, en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo, pedalea. Si no quieres hacer los ejercicios en los parques, lo puedes hacer en tu casa, puedes trotar, caminar, montar en bicicleta, en la casa puedes hacer abdominales, flexiones, pies, payasitos. Cualquier ejercicio que hagas, el cuerpo te lo agradecerá. Hoy es 3 de octubre de 23, ahí huele a que tú estés a los de 23 People. Repetimos en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo, hace ejercicio. Comienza con 5 minuticos, baja avanzando 10 minutos, después con los meses 15 minutos, y así sucesivamente, si puede llegar a una hora mejor. Repetimos, hoy es martes 3 de octubre de 23, con la temperatura de 22 grados centígrados, cuando nos descamos al mediodía, ya parece que los bomberos extinguieron el fuego, que estaba en esta parte de la ciudad de Santiago de Cali, en la tarde anterior, en la noche anterior. Y nosotros, como de costumbre, siempre nos estamos invitando, para que hagan los ejercicios diarios, desde el Parque Venezuela, como una víctima, es conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Gracias.